¡Bienvenidos a un nuevo programa de Hagan Lío! ¡Qué bueno verte, Caro, después de tanto tiempo! La verdad que sí, Chapu. Se extrañaba el Hagan Lío, ¿no? Hoy venimos a participar de la 10 y 5K a beneficio del movimiento Takuru. Esto es una fiesta... Estoy impresionada de toda la gente que hay acá, de verdad. No se pierdan este programa porque puede pasar cualquier cosa. ¡Tres, dos, uno, la... Estamos con el padre Néstor Castel, director de Takuru. ¿Cómo estás viviendo esta jornada? Sí, feliz. Primero porque es el mes de Don Bosco. Estamos con el fundador celebrando ahora el martes el cumpleaños de él. Entonces estamos a la fiesta. Después, bueno, obviamente deseábamos que se diera esto de retomar. En Takuru había maratones hace años y, bueno, queríamos volver a tocar. Y, bueno, la Asociación Atleta de Uruguay se conectó con nosotros y nos dio esta oportunidad. Y lo importante también es que estamos colaborando con Takuru en esta jornada. Claro, nosotros también tratamos de presentar la fundación, ¿no? Entonces, ahí tenemos promotores que estamos buscando que se conecten con el aporte mensual que tenemos a través de la fundación. Y te veo acá con el cartel. ¿Vos corres también hoy? Sí, yo corro. Yo generalmente hago el deporte este. No soy un corredor federado ni nada que le parezca. Pero corro, sí, 10 kilómetros. ¿10 kilómetros de una? Sí, 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 sí. Es saludable. Una recomendación del padre en esto, Castel. Hay que correr y hacer ejercicio. Me parece que es mejor caminar que correr. A mí me aburre caminar. Corro. Y corro cada uno a su ritmo. Esto tiene una cosa linda. Que nadie gana a nadie. Te ganás a ti mismo. Vas superando lo tuyo. Lo que podés, podés. Y eso es bárbaro. Explícame qué somos La Garra. Que somos un grupo espectacular. Genio, crack, ídolo, titán, bestia. Muy divertido. Venimos acá a quemar energías. Y siempre para adelante. Y la verdad que hoy acá es espectacular. Nos encantó. Excelente servicio hoy acá. La verdad que se sigue haciendo nomás. ¿Cómo se vienen los días previos de una carrera? Contame, ¿cómo se preparan? ¿La alimentación, por ejemplo? Ah, no comemos todo. ¿Y las calorías se queman hoy? Todas. Y después las volvemos a recuperar. Realmente qué alegría cuando vi venir a Sergio. Gorsi, no sabés que estás acá, Sergio. Qué bueno verte. Bueno, muchas gracias. Yo corro campeonato. Y bueno, hoy tocó acá y acá estoy. Un genio. La verdad una alegría. Y qué lindo ver los niños. Sí, pero aparte yo soy de seguir mucho la obra de Takurú también. Y participo en todas las carreras de la agrupación de Ateta de Uruguay. Mi categoría, viste que todas tienen. De 30, 40. La mía es de 60 hasta la muerte. Ya está. Esa está. No hay más categoría. Y así que estoy acá. Bueno, felicitaciones. Es una alegría de verdad. Te felicito. Gracias a ustedes por estar también. Estamos con Fabricio, que acaba de ganar el primer puesto de la carrera de niños. ¿Cómo viste esta experiencia? Bastante buena. Después de correr tanto, ya cansa. Y acá le vemos con la medalla acá y también con un premio que se lleva. Así que felicitaciones. Muchísimas gracias. Si lo querés dedicar a alguien, tenés la cámara ahí para mandarle un saludo a quien quiera. Se lo dedico a papá y a mamá y a mis hermanos. ¿Papás es el que está ahí emocionado? Mirá, mirá. Estamos con el padre de Fabricio. ¿Tu nombre? Martín Piñeiro. Martín, ¿estás emocionado? Un babero, por favor, ahí. Sí, es la primera vez que me acompaña en la carrera. Justo se dio la oportunidad de que había carreras para niños. Y tal, le dije, ¿querés correr? Me dijo, bueno, sí. Y no, se le dio. Chico, bastante rápido, parece. ¿A quién? ¿A él? ¿Es el primero? Oscar, tomá un poquito de, 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 tomate algo que te vamos a hacer nota rápida. ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? ¡Qué genio! Te felicito, Oscar. Tomá, tomá, Will. ¿Estás bien? No, está bien, está bien. Bueno, muchas gracias. La verdad que una carrera hermosa. En otro barrio más de Montevideo, que es espectacular. La gente alentando en todo acá, en China. Y bueno, se nos dio el primer puesto y estamos contentos por eso. ¿Cuántos kilómetros hiciste? Bueno, muchas gracias. Como te decía, hice cinco kilómetros. La distancia sigo, estoy corriendo el campeonato. Y bueno, fue una estrategia para ayudar a mi compañero, que llevó en segundo lugar. Y bueno, a mi amigo, perdón. Y bueno, fueron los kilómetros, los primeros kilómetros un poquito lentos, pero después aceleramos y pudimos sacar un poco de ventaja ahí. Y luego llegamos primero y segundo, que nos dejan muy felices a los dos, ¿no? El segundo puesto increíble. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bien, la verdad que es auto. Circuito duro, muchos repechos. Y está, lo lindo que está, está agradable el clima, la verdad. ¿Qué se siente estar así y haber llegado tan bien? La verdad que está bueno. Sirve como preparación, la verdad. Para los objetivos que nos planteamos con el entrenador. ¡Oh! ¿Me entra ahí? Muchas gracias. Muchas gracias. Pará, pará, pará. ¿Cómo te llamás vos? Sebastián. Muchas gracias, Seba. Mandad un saludo a la cámara. Nos ganamos la mealla. Karo, terminé re cansado vos. Después de tantas notas que hicimos, y eso con lo corrimos. Yo no puedo más, solo de mirarlos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces para acá? Dedo, dedo, dedo. ¿Al dedo también? Este es básico. ¿Pero para qué sirve esto? Agra, abajo. ¿Ahí? Cuando tenemos, cuando, cuando, el tema del micrófono. Cortado. 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 Listo. Está, muy bien. La carrera está llegando su... Esto queda para el blooper. La carrera está llegando su fin. Felices de haber participado de esta 10 y 5K a beneficio del movimiento Takuru. Impresionante. Hubieron niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Todo el mundo contento, feliz y haciendo deporte. Que es salud para una gran causa. Así es. Si te gustó este video, dale like. Compartilo en tus redes sociales. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ICMTV. Nosotros nos vemos en el próximo. ¡Hagan lío!